¿Cómo están queridas? ¿Cómo están? Bueno, estoy acá en el bautismo. La cena había calamares, pescado, carne saltada como un lomo estrogonoff. Yo lo que hice fue agarrar lo más sabroso y lo más lean, ¿verdad? Lo más natural. Había unos vegetales saltados con cebolla, zanahoria, zucchini. Agarré esos zapallitos, para los que no sepan que es zucchini. Zapallitos, había una carne y había unos shrimp saltados con manteca y con cebolla. Y estuve caminando acá, todos los llamados los hice caminando, caminé como 25 minutos. Porque la fiesta ya es cuando la gente empieza a chupar cosas excesivas y a tomar, y qué sé yo, y yo no quiero estar ahí, no quiero chupar más. Me tomé una cerveza, dos cervezas Miller Lite y agua con gas con limón. Perfecto. Cuenten ustedes cómo está este domingo divino. Besos. Cuenten ustedes cómo está este domingo divino. Cuenten ustedes cómo está este domingo divino.